El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto a la vicepresidenta Rosario Murillo, conmemoraron este 18 de mayo el aniversario natal 129 del general Augusto C. Sandino. El bandatario nicaragüense destacó el espíritu patriótico del guerrillero, que le nació cuando vio cómo arrastraban el cadáver del también general Benjamín Celedón. Eso no le provocó miedo. No le provocó terror, no le provocó pánico, sino que le provocó furia. Furia contra los invasores, furia contra los que habían asesinado al general Celedón. Y en ese momento, en su corazón se forjó el sentimiento, el pensamiento antiimperialista. Y podemos decir que así como Celedón tuvo en su corazón el corazón de Andrés Castro y José Dolores Estrada, que años antes habían enfrentado y derrotado a los invasores yanquis, luego el corazón de Celedón, la conciencia de Celedón le pasó a Sandino. Fíjense, de manera natural, sin pertenecer a ningún partido político, sin tener mayor ideología, más que el amor al pueblo y el amor al prójimo. Esa era la ideología de nuestro general Sandino. El mandatario enfatizó en el crecimiento que tiene la juventud nicaragüense en materia de conocimiento, de conciencia, en el amor al prójimo, que es futuro de Nicaragua y que lucha por la paz. Y con la seguridad de que estamos forjando, somos parte del mundo nuevo que se está forjando, donde serán derrotados definitivamente los imperialistas de la tierra, por sus pueblos serán derrotados. Y reinará la paz en el mundo, reinará la paz en el mundo. Y la mejor prueba de lo que significa la paz, esta celebración del día de hoy. Durante el acto hizo hincapié a la recuperación de propiedades por parte de la Procuraduría General de la República, y que eran utilizadas para el lavado de dinero, y que ahora están en manos del Estado nicaragüense para el beneficio de la población. Ya el Estado, la declaró propiedad del Estado, ¿para qué? Para el beneficio de los pobres. Para invertirle en todos los programas sociales. Desde vivienda, salud, educación, seguridad social. Ahí están pegando brinco algunos bancos. Más bien parecen cómplices de los estafadores, porque no cumplían con las normas a la hora de entregar un préstamo. Y da la impresión que ahí se está investigando. Se está investigando para sancionar a todos los que resulten culpables. Pero lo importante es que esa riqueza más la vida que está en manos de delincuentes, esa riqueza más la vida está en estos momentos en manos del Estado, a disposición del pueblo, a disposición de los pobres, a disposición de los campesinos, a disposición de la juventud. También se refirió a las agresiones contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y en contra del presidente de esa nación, Nicolás Maduro. Nos han querido asesinar al presidente Nicolás Maduro. Han querido asesinar a Nicolás. Pero sabemos, Nicolás, sabemos, Nicolás, que vos sos un dirigente que ilumina nuestra América porque tenés en tus manos, levantás en tus manos la espada de Bolívar que te entregó el comandante Hugo Chávez. Y eso nos da la seguridad, Nicolás, que saldrán adelante ustedes en esta batalla y en la futura batalla que puedan venir y que cuentan con todo el amor y la solidaridad del pueblo nicaragüense. Vos y el pueblo venezolano, vos y el pueblo bolivariano. El presidente Ortega saludó a la familia del general Augusto C. Sandino este 18 de mayo que se cumple en otro año más del natalicio del también héroe nacional. se presenta en Nicaragua y se le presenta a todo el pueblo Neri Ceponilla, TV Noticias. País en cadena de televisión. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la juventud! ¡Sandino vive! ¡La lucha sigue! ¡Patria libre! ¡Vamos a vivir! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la juventud!